Buenos días, Presidente. Hoy publicamos en Milenio una revisión que se hizo a las auditorías en institutos y tribunales electorales, resultando en un boquete de aproximadamente mil millones de pesos, derivado de autorizaciones de bonos, vales, pagos en exceso, gastos que no se registraron e incluso retención de impuestos a los empleados de estos organismos locales para que no fueran entregados a Hacienda. Preguntarle su opinión al respecto, si ustedes habían detectado ya este tipo de irregularidades y si hay manera de escalar este caso más allá de una auditoría, escalarlo más allá de lo administrativo, a lo penal, si pudiera haber consecuencias, ya que se está ya asentado en auditorías formalmente este tipo de irregularidades. Pues no tengo información y yo creo que lo pueden hacer los partidos. Nosotros no, es un poco como el caso de Nuevo León, aquí hice referencia. Fui por allá por las lomas y vi en algunas casas, aquí defendemos al INE. Entonces, como decía mi maestro Peixer, que por Cioto vivía por allá, en Sierra Nevada, decía que sigan su camino. Ahí la llevan. No opino, porque no vayan a decir que quiero destruir la democracia. ¿No se resolvería un poco con esta reforma electoral que había propuesto? Sí, pero en su momento ya nosotros vamos a que se empiece a debatir sobre lo de la reforma. Ese es el propósito, que haya honestidad, que no haya sueldos tan elevados para los consejeros y los consejeros, todos los consejeros, los consejeros, los consejeros, todos los consejeros que se dan. No puede haber gobierno rico, instituciones ricas con pueblo pobre. Eso es inmoral. Y se requiere gente honesta. y lo que estamos planteando es que los elige el pueblo por qué los van a poner los partidos si hacen sus enjuagues arriba y por eso hay democracia a pesar de ellos por el pueblo y la situación del presupuesto y los plurinominales y no es posible que cuesten tanto las elecciones en México ni tanto aparato no más el hecho de que se logre que sólo exista un organismo en el país para organizar las elecciones no uno y treinta y dos deben desaparecer entonces sin llegar a un acuerdo tener un organismo confiable de gente de inofentable honestidad para organizar todas las elecciones imagínense cuánto nos ahorramos pero qué dijeron los del bloque reaccionario de que no van a aprobar nada huelga legislativa de todas maneras nosotros vamos a presentar la propuesta y a solicitar respetuosamente al poder legislativo que se dialogue se discuta sobre esta reforma lo mismo en el caso de la reforma para que la Guardia Nacional dependa de la Secretaría de la Defensa porque no queremos que se regrese es la no repetición no queremos que se regrese al tiempo de la Policía Federal al tiempo de los García Lunas y se corre ese riesgo nos está costando mucho esfuerzo trabajo de la Secretaría de la Defensa de la Secretaría de Marina para profesionalizar a los elementos de la Guardia Nacional más de 100 mil elementos con cuarteles como nunca se había visto y que de repente quede esta institución dependiendo de gobernación de la Secretaría de Seguridad Pública lo que pasaba y se echa a perder se corrompa no queremos construir un Frankenstein y es un asunto de responsabilidad pero por cuestiones politiqueras y bajo la excusa de que se va a militarizar el país cuántas veces he dicho y además sostengo que el comandante supremo de las Fuerzas Armadas es el presidente y los excesos los errores y actos de represión llevados a cabo por el ejército por las marinas por lo general se han dado a partir de órdenes de autoridades civiles y del presidente y la vez pasada lo mencionaba que el 68 fue Marcelino García Barragán que era el secretario de la defensa el que dio la orden o Gustavo Díaz Ordaz está hasta documentado que en el 68 quienes llevaron a cabo la acción represiva fueron los miembros del Estado mayor presidencial que dependían de manera directa del presidente ya lo conté en un libro pero lo voy a volver a decir ahora una vez me platicó el ingeniero Cárdenas que llegó a ver a su papá al general Cárdenas antes de que falleciera acababa de pasar lo del 68 y llegó y estaba bajando el general secretario Marcelino García Barragán las escaleras de la casa donde vivía el general y ya se despidieron se fue y él se quedó y le preguntó al papá ¿de a qué vino el general García Barragán? ya le contó su papá el general Cárdenas pues vino a decirme de lo sucedido en el 68 y con lágrimas en los ojos porque el general Marcelino como Villa y como otros hombres fuertes les daba por llorar le dijo este que la orden se había dado desde presidencia y que había operado el estado de la presidencia pero no sólo eso le dijo algo más fuerte todavía que también los del Estado Mayor habían tenido que ver con lo de el supuesto accidente del avión en donde perdió la vida Carlos Madrazo eran los épocos del Estado autoritario pero depende mucho de quién sea el presidente entonces ahora con el mismo discurso de siempre se plantea se está militarizando el país no se puede que la Guardia Nacional pertenezca a la Secretaría de la Defensa lo que no quieren es que avancemos y se garantice la paz y la tranquilidad con respeto a los derechos humanos porque lo que estoy proponiendo es que la Guardia Nacional pase a formar parte de la Secretaría de la Defensa sea una rama como las Fuerzas Aéreas y como es la infantería y el Ejército que dependa por disciplina por profesionalismo por honestidad y porque el soldado es pueblo uniformado y porque este ejército surge de la revolución no es un ejército manejado por la oliarquía no es igual que otros ejércitos entonces no quieren y están bloqueando pero yo tengo la obligación el deber de presentar los cambios y si los rechazan pues cada quien va a asumir su responsabilidad ya lo más pronto posible yo creo que este mes una al Senado y otra a la Cámara de Diputados más que nada a la Cámara de Diputados porque ahí hay más legisladores ya ya estamos en eso y ahí tienen que las dos como son reforma constitucional se tiene que discutir tanto en la Cámara de Diputados y se tiene que aprobar también en el Senado mande lo estoy viendo porque para que a ver si cambian de parecer porque hasta las piedras cambian de parecer porque sí es algo muy importante mucho muy importante pero fíjense la mentalidad que prevalece ¿por qué no vuelves a poner a 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